Bot ILC3, tu misión es buscar información sobre proyectos, prácticas, iniciativas y recursos que puedan apoyar a la comunidad educativa en su labor. Desde la fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, nos acompaña Laura Ruiz Mondragón para hablar sobre la diversidad y patrimonio cultural. Bienvenidos a Extramuros, programa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. ¡Adelante! Bienvenidos a una emisión más de Extramuros, el espacio donde traspasamos los límites de la virtualidad para conocer proyectos científicos, culturales y educativos fuera de las aulas. En esta ocasión platicaremos sobre la séptima edición de la fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, que desde el 4 de noviembre hasta el 18 de este mes pintará de multiculturalidad el Zócalo Capitalino. Esto en el marco conmemorativo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, que como cada año, el 9 de agosto, pone de manifiesto la importancia de conservar, promover y defender el patrimonio cultural e histórico. Para adentrarnos al tema, me acompaña la doctora Laura Ruiz Mondragón, titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, residentes del Gobierno de la Ciudad de México, dependencia también conocida como CEPI. Bienvenida, doctora, y gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias al irse por recibirnos. Antes de acercarnos y hablar sobre la fiesta de las culturas indígenas, me gustaría, doctora, que nos compartiera en primera instancia qué es la CEPI y cómo nace y cuáles son sus funciones. Mira, la CEPI nace con la Constitución de 2017 de la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México de 2017. En la Constitución se establece la creación de una institución dedicada a la atención de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Entonces, a partir de 2018 empieza a trabajar, se crea la secretaría, realmente es una secretaría muy joven, y entonces se crea esta nueva institución para la atención de estas comunidades indígenas residentes y de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Una de las funciones, entiendo, de la CEPI es precisamente promover la creación de políticas públicas en beneficio de las comunidades, que me imagino representa un reto mayor en términos de planeación, de organización y, por supuesto, de ejecución de estas políticas. Pero, para que esto sea posible, ¿cómo se establece la vinculación entre la dependencia y los pueblos y barrios originarios? Mira, esta vinculación que establecemos, por motivos del COVID, se ha complicado un poco. Durante todo este año, prácticamente el último año, hemos realizado una buena parte de comunicación y de vinculación con las comunidades indígenas residentes y los pueblos originarios a través de, justo también, de esta tecnología nueva que es el Internet. Pero también, una vez que tuvimos la oportunidad, también hemos recibido en la secretaría a distintas organizaciones, a distintos representantes de pueblos originarios que acuden o que hemos acudido a sus comunidades, a sus pueblos, para establecer esta vinculación. Y siempre ha sido permanente. Conocemos cuáles son las principales demandas que tienen estas comunidades y pueblos. Y entonces, son reuniones de trabajo tanto en la oficina como en las comunidades que hemos tenido que mantenernos permanentemente en comunicación para poder trabajar. Siempre les he comentado a los representantes y a los integrantes de estos pueblos que es un trabajo de colaboración, que tenemos que hacer ellos su parte y nosotros también. Entonces, hasta ahora hemos tenido una buena comunicación con muchas personas y así es como hemos trabajado en la secretaría en estos últimos meses. ¿Se tiene un registro aproximado de cuántas comunidades o pueblos, barrios y barrios originarios existen o al menos en la Ciudad de México? Sí, mira, la Ciudad de México es la ciudad más diversa cultural y lingüísticamente del país. En esta ciudad se han reconocido, se han autoadscrito como indígenas un poco más de un millón de personas. También sabemos que hay más de 300 mil personas que habitan en lugares cuyo jefe de familia es indígena. Entonces, creemos que hay más de 300 mil personas indígenas en la ciudad. Y también te quiero decir que hay más de 125 mil personas que son de tres años o más que hablan alguna lengua indígena. En nuestra ciudad hay cuando menos 55 pueblos indígenas representados. Entonces, se constituye como una ciudad sumamente diversa cultural y lingüísticamente. Entonces, quiero decirte también que un sector importante al que tenemos que atender es a los pueblos originarios. Estos pueblos originarios sabemos que hay cuando menos 48 pueblos originarios que se ubican en las alcaldías, principalmente en las que se ubican en el sur de la ciudad. Están las alcaldías Milpalta, está Xochimilco, Tlahuac, Tlalpan, Álvaro Obregón. Entonces, aquí también hay cuando menos, no digo que son todos, hay cuando menos 48 pueblos originarios de la Ciudad de México. Desafortunadamente, en estos pueblos se han dejado, se ha perdido muchísimo la práctica de la lengua indígena, pero todavía encontramos algunos hablantes y entonces estos pueblos y barrios, pero estos pueblos y barrios siguen recreando sus costumbres, sus fiestas, su religiosidad, que es algo que les da muchísima identidad y una cosa importante es el territorio en el que viven y de ahí el territorio es una parte fundamental de identidad que da estos pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. En una gran urbe como lo es la Ciudad de México, doctora, donde diariamente los sonidos históricos que conocemos, como por ejemplo los cilindreros, se pierden entre los sonidos de los carros, de la música y también las tradiciones se funden con otras, como bien lo comenta. ¿Cuáles son las actividades que se llevan a cabo desde esta dependencia para atender las necesidades de las poblaciones, de los pueblos y barrios originarios en la búsqueda por garantizar en primera instancia su visibilización y también el reconocimiento de sus derechos? Sí, mira, una cuestión que hacemos es el tema, sobre todo el ser como el puente o ser la institución que trata de que otras dependencias también atiendan a esta población. Entonces, nosotros hemos trabajado mucho. Este año solamente te voy a dar un dato. Hasta hoy, más o menos, hemos atendido a más de 15 mil personas en la secretaría, siendo el puente para que ellos puedan recibir también apoyos de otras secretarías del gobierno de la Ciudad de México, como lo es la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Con ellos trabajamos permanentemente y también, por ejemplo, con otras secretarías como la Secretaría de Economía. Ahorita, este año, se anunció un programa de vivienda indígena y la gente ha acudido a la secretaría para iniciar un padrón de solicitantes de vivienda indígena que se promovió desde este año, se está promoviendo y que se materializará el próximo año. Y entonces trabajamos en esta permanente comunicación con otras instancias del gobierno de la ciudad, colaborando y haciendo que las políticas públicas sean transversales en todas las instituciones del gobierno de la ciudad. Claro, y es que podemos hablar de reconocimiento de derechos y de estas necesidades y podríamos pensar, podría pensarse que es un tema individual. Sin embargo, me parece que la resistencia de las comunidades indígenas y de los pueblos originarios por defender sus identidades y sus tradiciones nos encamina a un tema de mayor importancia e incluso de una importancia mundial que es la preservación del patrimonio cultural. ¿Desde su experiencia? Así es. Una cosa muy importante que sucede en los pueblos originarios, pueblos y barrios originarios es permanentemente esta recreación que se hace de su cultura y en algunos lugares todavía de su lengua, pero siempre está presente esto de recrear su cultura, de fortalecer cada día más su identidad. Y en el caso de las comunidades indígenas residentes, es muy claro cómo estas comunidades se agrupan por pueblo de origen, ¿no? La ciudad, en la ciudad hay nahuas, hay otomís, hay mazatecos, hay zapotecos, hay mixtecos, hay triquis. Entonces, estas comunidades se agrupan dentro de la ciudad y reconstituyen sus culturas propias de sus pueblos. Entonces, es permanentemente esta recreación y estos pueblos, estas comunidades indígenas se reagrupan y hacen comunidad en la ciudad también. Entonces, participamos con ellos para promover justo y que ellos puedan seguir fortaleciendo su propia identidad a través de sus prácticas culturales. Una identidad y diversidad que, podemos decir, enriquece esta multiculturalidad que tenemos en la Ciudad de México y no solo en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana, que es parte también de nuestra historia y que, como mencionábamos, tiene mucho que ver con el patrimonio cultural. Desde su experiencia, doctora, ¿cuál es la importancia de difundir y preservar el patrimonio cultural de los pueblos y barrios originarios? Pues, mira, es sumamente importante porque justo estos pueblos son los que nos han dado origen como país, como nación. Entonces, la insistencia de ellos, la importancia de difundir esto es fundamental porque después de 500 años están presentes las culturas y las lenguas indígenas. Entonces, ha sido una resistencia muy significativa y muy importante que sigue dando identidad a este país y que, a partir del 2001-2013, se reconoce apenas a este país como un país pluricultural. La Ciudad de México se reconoce como una ciudad multicultural plurilingüe en 2017. Entonces, es muy reciente. Entonces, el trabajo que tenemos para fomentar este patrimonio es fundamental en la Secretaría y en el gobierno de la ciudad. Tenemos que trabajar en eso, estamos trabajando en esto. Y, pues, fundamental, por darte un ejemplo, la importancia de las lenguas indígenas parecería que no tuviera ninguna importancia. Pero las lenguas indígenas lo que contienen es toda una... Dentro de ellas hay toda una cultura, la expresión de culturas distintas. Entonces, la pérdida de una lengua es perder una parte de la cultura de este país. Entonces, es por ello de la importancia de mantener esto y de fomentar la cultura de estos pueblos. Y a propósito de, y en este marco que bien nos comenta, llega una edición más de la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. Me gustaría que nos comentara un poco sobre esto, pero antes, doctora, le invito a ver el siguiente dato extra. Muy bien. www.gob.mx-impi 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 Buenas tardes, soy Mila Flores, vengo de la Delegación Milfa Alta y vengo ofreciendo un rico y delicioso mole. Atocmole es lo que distingue nuestro producto. Se les hace una cordial invitación a que vengan a conocer lo que son pueblos indígenas. Está muy bonito y hay mucha variedad de productos artesanales, oaxaqueños y de todos los lugares. Se les invita a que vengan de 10 de la mañana a 8 de la noche. Hola, mi nombre es Carolina Fechejo. Estamos en el Zócalo, en la fiesta de las culturas indígenas. Les hacemos una cordial invitación para que nos puedan visitar en este gran evento, encontrar variedad de artesanías, de gastronomía. Por favor, pues visítanos para el consumo local. Apóyanos en el consumo local, pues con la pandemia hemos sido afectados. Y ahora es que puedes visitarnos, está muy accesible para todo público. Hacemos artesanías. Nosotros en nuestro puesto estamos en la Carpa 48. Somos de Santa María, Tlahuicantepec, Lige, Oaxaca. Les ofrecemos cubrebocas, carteras, blusas, camisas. Ven y visítanos. Ahora sí, doctora, nos puede contar un poco sobre esta fiesta de las culturas indígenas. Pueblos y barrios originarios. ¿Cómo y cuándo surge? Mira, pues ya tiene larga historia. No tan larga, pero sí. Surge iniciativa de las distintas comunidades indígenas de la Ciudad de México y también de los pueblos originarios. demandaban un espacio para expresar su cultura, sus lenguas, su música, sus tradiciones, su gastronomía, toda la parte cultural. Entonces, ya esta es la séptima fiesta, ¿no? Inició ya hace algunos años, en 2015, me parece. Y quiero decirte que ha sido una demanda muy fuerte siempre de las comunidades indígenas y pueblos originarios de expresarse aquí en el Zócalo capitalino. Esta es la séptima. En 2000, el año pasado, no pudimos hacer, en 2020 no pudimos hacer, no se pudo hacer esta fiesta por motivos de la pandemia del COVID-19. Pero este año sí se logró hacer. Quiero decirte que esto se solicitó también y se ha llevado a cabo durante todos estos años a través de la participación de distintas comunidades y pueblos de distintas instituciones. Pero también surge en el contexto del 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, esta fiesta se realiza generalmente en el mes de agosto, en esas fechas del día 9. En esta ocasión no pudimos, por motivos también de la pandemia, no llevarla a cabo. Pero se llevó a cabo un acuerdo entre las instituciones del gobierno de la ciudad para poderse realizar también de acuerdo al semáforo sanitario. Y entonces se logró hacer ahora en el mes de noviembre. Esta fiesta que sin duda se antoja visitar expone también la necesidad de promover el acercamiento y la defensa de una de las poblaciones más golpeadas históricamente y que hoy seguimos viendo, viven aún el despojo de sus territorios, de sus tradiciones, de su propiedad intelectual incluso. En este sentido, esta feria y esta fiesta, ¿cómo beneficia a los miembros de los pueblos y barrios originarios? ¿Y a quién va dirigido este evento? Mira, creo que la fiesta tiene dos propósitos fundamentales. Uno es fundamental, es justo promover esta cultura, visibilizar estas culturas distintas de los pueblos indígenas. Cada pueblo tiene su cosmovisión, cada pueblo tiene sus tradiciones, cada pueblo es distinto. Entonces, es mostrar esta diversidad, visibilizar a estos pueblos que, como tú dices, han sido siempre muy fuertes, de manera fuerte, muy discriminados, por vestir distinto, por hablar distinto. Entonces, esta fiesta es una manera de promover, difundir y visibilizar estas culturas distintas que son parte de este país y son parte de esta Ciudad de México. Como te decía, Ciudad Diversa, que ha sido reconocida ya en la Constitución de la Ciudad de México y en la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, de las Comunidades Indígenas y Pueblos y Barrios Originarios. Entonces, por una parte es esa y otra parte importante es reactivar la economía de todas estas personas que participan en esta fiesta, ¿no? Y también de ir hacia la normalidad que se perdió por este asunto de la pandemia. Entonces, estamos seguros que la contribución que tiene la economía de estas personas y de sus familias es muy, muy importante y creo que, pues, es sumamente relevante la participación que han tenido tanto los participantes como tres instituciones, básicamente, del gobierno de la ciudad para organizar esta fiesta, que son la Secretaría de 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 Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Y hace unos días se integró también a colaborar otras instituciones que tienen que participar necesariamente. La Secretaría del Trabajo ha aportado también un grano de arena para esto, pero participan las cuestiones de seguridad pública, de salud, para estar al pendiente de todos los requerimientos que se tienen que hacer en este tipo de eventos. ¿Qué vamos a poder encontrar en esta fiesta que todavía le quedan algunos días? Todavía quedan hasta el 18 de noviembre. ¿Qué pueden encontrar? Pues pueden encontrar muchísimas expresiones culturales en textiles, en cestería, en cerámica y una parte importante de la fiesta es la parte dedicada a la gastronomía de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Entonces, hay una parte muy importante de la fiesta que está dedicada a la gastronomía. Los invitamos a que vengan a probar muchos exquisitos platillos, las famosas playudas, chocolate, una serie de platillos fabulosos que nos traen distintos pueblos y distintas comunidades de esta ciudad de México. Y bueno, pues también hay unas cosas maravillosas de textiles, cestería de Pascuaro, de Michoacán, participan compañeras que hacen las muñecas Lele, las muñecas Sotomís, en fin, hay orfebrería, un sin número. Hay mil personas participando en esta fiesta, entonces es fabuloso. Además del programa cultural que tenemos, ¿no? Que diariamente hay un programa cultural que los invitamos a que vengan y disfruten el Zócalo Capitalino con esta fiesta que hemos organizado con mucho entusiasmo para todos los ciudadanos que habitamos en la ciudad. Y para todos los ciudadanos que nos visitan. Así es, y de esta manera apoyamos y seguimos defendiendo desde nuestra trinchera esta manifestación de cultura para no perderla. Si algo hemos aprendido también durante esta pandemia es de cierta manera acercar estos eventos de forma virtual. ¿Hay algún, hay una forma en la que la gente que no pueda visitar de forma física la fiesta pueda acercarse a ustedes de manera... Sí, decía que si hay alguna forma en la que la gente que no pueda visitar esta fiesta pueda acercarse de manera virtual a ustedes? Claro que sí, mira, los que no puedan asistir, que yo les recomiendo que hagan todo lo posible, pero los que no puedan asistir, el año pasado justo debido a la pandemia, dijimos cómo se podría hacer esto y entonces lo que se hizo fue invitar a distintos artesanos para que expusieran a través de las redes, de los medios electrónicos, expusieran sus productos, expusieran sus productos en donde los hacen y también proporcionamos los datos de las personas para que pudieran acudir directamente con los productores. Y entonces en la página institucional de la Secretaría de las EPI tenemos un catálogo de artesanos. Entonces yo los invito también a que visiten la página de la Secretaría para que puedan ahí tener información de artesanos que también ahora están aquí en el Zócalo y que pueden también hacer contacto directamente con ellos. Una de las formas que creo que tenemos para acercar a las nuevas generaciones a defender, a promover el patrimonio cultural es justamente acercar a las niñas y a los niños a estos temas. Desde su experiencia, doctora, ¿cómo podemos hacer para acercarlos, para que aprendan a respetar y a entender que existe en nuestro país una cantidad y diversidad de cultura? Esa es una pregunta muy interesante y fundamental porque durante muchos años, ¿no? Casi prácticamente toda la historia de este país a partir de la conquista se trató de acabar con estas culturas y ya siendo justo hasta un país independiente, nuestros gobiernos prohibieron hablar las lenguas indígenas, prohibieron las prácticas indígenas, las prácticas culturales. Entonces, ahora que se reconoce este país como un país y esta ciudad como una ciudad diversa, pues nuestro trabajo es muy grande porque tenemos que enseñar a los demás a que se reconozca esto que durante muchísimos años se ocultó, se trató de acabar con él. Entonces, el trabajo que tenemos hacia adelante para visibilizar, para hacer respetar todos los derechos que esta población tiene son muy grandes. Entonces, justo parte importante está en la educación y esta educación y esta educación es desde los niños, ¿no? Que nos enseñen que se vean las escuelas que estos pueblos distintos existen en México y son los que le dan buena parte de su identidad al país. Entonces, yo también los invito para que vengan a las familias, vengan con sus hijos y que vean esta diversidad, ¿no? Y que practiquemos cada vez que tengamos oportunidad de que los niños puedan ver a gente que se viste de manera distinta, que habla de manera distinta y que se aprenda sobre todo a reconocerlos como parte fundamental de nuestra sociedad. Y también como personas que tienen derechos, ¿no? Tienen el derecho a no ser discriminados, tienen el derecho a hablar su propia lengua, tienen el derecho a tener una educación en su propia lengua, en fin. Entonces, el trabajo que tenemos como instituciones gubernamentales también es grande y estamos enfrentando este reto desde la CEPI. Sin duda, nos queda un gran camino de aprendizaje y también nos queda asistir a estos eventos que nos ofrecen, divertirnos, apoyar a la cultura y promover en los niños y las niñas esta forma de ver a nuestro país. Doctora, ¿no? Doctora, ¿algo más que desee compartir con el público de Extramuros? Pues que los invito, los invito a todos, los invitamos. Ha sido un gran esfuerzo, ha sido un gran esfuerzo del gobierno de la ciudad, de muchas personas que están participando ahorita como expositores. Entonces, un esfuerzo grandísimo de meses, creíamos que no se iba a hacer, finalmente se logró hacer. Y entonces, hacer esto es un gran esfuerzo del gobierno de la ciudad y de todos los que participan en esta fiesta. Entonces, los invitamos, los invitamos para que vengan a conocer esta diversidad cultural, que vengan en la página de la CEPI está el programa cultural y también, pues que vengan, que vengan desde hoy, ¿no? Hasta el próximo 18 de noviembre, vengan a conocer, a ver la diversidad, a escuchar música distinta, a escuchar música de los pueblos, a escuchar otras lenguas y que traigan a sus hijos. Hay juguetes tradicionales, comida fantástica, nieves de Oaxaca, en fin, música de distintas partes del país, de los purépechas, música de los nahuas, en fin. También los invito muy especialmente, todas las partes culturales muy, muy, muy extraordinarias. Pero también va a estar el próximo domingo, la cantante de ópera, la soprano, María, no recuerdo su nombre, pero va a estar ella. Y es una soprano indígena de Mije y que nos va a dar un concierto extraordinario. Yo les recomiendo que asistan este fin de semana, que vean bien el programa cultural para que estén aquí, vengan a comer muy rico, vengan a comprarse una blusa bordada, Mije, una blusa bordada a musga. En fin, hay muchas cosas y lo más importante es que con ello van a contribuir muchísimo a la recuperación económica de muchas familias que se dedican a esto de participar ahora en nuestra, que participan ahora en nuestra fiesta de las culturas indígenas y pueblos y barrios originarios. Muchas gracias, doctora, por habernos compartido toda esta información, por aceptar la entrevista a Extramuros y definitivamente por allá estaremos disfrutando de todo lo que tienen para ofrecernos. Así que, ya lo saben, asistan. Muchas gracias. Los invitamos una vez más a que asistan a esta gran fiesta cultural, por supuesto, respetando todos los protocolos de salud para seguirnos cuidando todas, todos. Y hemos llegado al final de este programa, pero antes de despedirme, doy nuevamente las gracias a la doctora Laura Ruiz Mondragón, titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, residentes del Gobierno de la Ciudad de México, por acompañarnos en esta emisión de Extramuros para Radio Ilse. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como arroba ilseoficial y en Twitter arroba ilseedu. Esto fue Extramuros. Hasta la próxima. Gracias a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes del Gobierno de la Ciudad de México, por su colaboración. Se despide ILC3. Próximamente se desogía en nuevas aventuras extramuros. Es cuanto.